Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Contale a la gente que no sabe cómo uno se inscribe, cómo participa o cómo te surgió la idea de participar del concurso de llevadores. Bueno, la idea surgió el día anterior, al momento de decirle a mi hermana, ganadora ya del campeonato nacional en el 2013, de que se inscribiera ella. Y ella me insiste, con que la suerte pasa solo una vez por uno, que me inscribiera yo. Y bueno, nos fuimos a casa y había dicho Paola la noche anterior que la inscripción era online, se podía inscribir hasta las 5 de la tarde. 4 y media, 4, 4 y media estábamos por salir para la clase de defensa personal en el balneario. Y bueno, ahí dijo, bueno, sí, voy a probar. Total, vamos a salir de una clase, estamos al lado, participemos. Tomemos unos mates, sí, justamente, después de relajar un poco. Y bueno, así surgió. ¿Y cuántos eran los que estaban compitiendo? Participamos 20 personas. Ah, muchas. 20 personas. Se hizo una primera ronda donde quedó la primera mujer, la otra finalista. Y después en la otra ronda eran todos varones y éramos dos mujeres, quedábamos dos mujeres. Y ahí, bueno, en esa última ronda hubo un mano a mano con otro chico y bueno, quedé yo. Y después se fue la tercera ronda con la mujer finalista de la primera. ¿Cómo se evalúa o qué se evalúa en esa ronda de mate? Sí, se hace. Podés empezarlo si querés, ¿eh? Sí, para arrancar. Pero pará, 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 pará. Porque si nos cebamos nosotros vamos a hacer desastre. No, 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 pero queremos ver cómo lo hacen. Bueno, después que nos explica igual. Sí, sí. La idea es, primero se ceba durante 5 minutos mate para que empiece a tomar gusto la yerba. Ah. Después, entonces va cebando a las diferentes personas, el jurado va también evaluándolo y al mismo tiempo le va haciendo probar el mate a otras personas para que se sienta el gusto, vayan viendo las diferencias. Bien. Al mismo tiempo te van diciendo cómo estás y si estás quedando fuera o no. Sí. Después de esos 5 minutos pasa otra ronda de 3, 3 minutos más y después uno más, un minuto más. Eso depende de la ronda, lo van evaluando ellos. Perdón, ¿el agua de dónde la sacan? ¿Del mismo lugar? La yerba y el agua te lo entregan ahí en el lugar, cosa de que todos... ¿Y no vale cambiar la yerba o pasas de ronda y puedes cambiar la yerba? No, la medida te la da Blas, el jurado. Ajá. El jurado, que es justamente, sí, es la medida justa que tiene que tener un mate. ¿También eso de que tiene que ser del tamaño de una mano? Se mide en un mate calabaza así como este que es chiquitito. Ajá. Es chiquitito. Por ahí también eso puede generar ventaja en la gente que lleva el mate grandote, que es un exceso de yerba que no conviene. Muy bien. O sea que el mate, el mejor mate, o por lo menos el 2019, tiene que ser... Sí, el calabaza. El calabaza. Es calabaza. Y chiquito. Sí, chiquitito, chiquitito. Bueno, ahí me van a alcanzar el mate porque yo quiero preparar el mate con las indicaciones. ¿Es buen tamaño este? ¿Es buen tamaño ese? Sí, es que el tamaño depende también de cada uno, como lo quieras llevar, en ese momento se evaluaba la medida que el jurado... ¿Está bien como pone la yerba? ¿Hay alguna técnica para poner la yerba? Como va, la yerba se coloca, igualmente la temperatura también, por ahí viste que hay mucho, depende de cómo te guste el mate, gente lo toma más caliente. Entonces, tomándolo más caliente se te lava mucho más rápido la yerba, lógicamente. Y tomar el mate frío es desagradable. Sí. Claro. Es muy feo tomar un mate. Hoy trajo la yerba. Pablo es una yerba barata porque él está... Bueno, Rola, ¿qué querés? Así que, lamentablemente, los precios... Bueno, a mí me pasó algo ayer que yo estoy acostumbrada a tomar mate con yerba orgánica. Y ayer también era una yerba que se consigue en cualquier despensa, digamos. Entonces, también eso me generaba a mí, al momento de probarla, como que tenía que ir a otra cosa, el volver como para nosotros. ¿Qué me decís, que mucha yerba? Mucha yerba. No, la medida está bien. Mucha yerba. No, que no le discuta a la campeona. No quiere que me funda. Para mi criterio, mucha yerba. Bueno, perdón, ahí está. Está la yerba puesta. Tenemos la yerba puesta. Primero le sacamos el polvillo. Eso le importa. ¿Hay que darlo vuelta o no? No es necesario. Sí, ahí ya te va quedando en la mano, ¿ves? No sé si se ve. Sí, ahí. Quedan las restas. Ah, claro. Ahí te queda como... Luego, con los dedos le haces un empujoncito. Ah, eso no lo hice nunca. Ah, 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 ah. Ah, eso está bueno. Para un lado. Entonces, para un lado, sí, le haces un circulito. Un trapito. Y sacás. Lo que genera esto es que al momento de echar el agua, mojamos el mate. ¿No? La parte más baja se moja. Sí, la parte donde hicimos la forma. La idea es colocar la bombilla, ¿no? Al ras. Mirá cómo ha hecho. Mirá cómo ha hecho. La idea es que al hacer este círculo con los dedos, se siente menos el sabor amargo que a veces tiene esa... Ah, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. A veces es desagradable. No, no, no. Está bien, está bien, va bien. Ya lo lavé, chico. No, si no arrancaste, Diana. ¿Cómo lo vas a lavar? Dí la bombilla, metí. No hay que darle, no hay que darle. Yo te dije, Rony. Le erré, le erré el chorro. Encima con la mano quebrada. Y ahora, ahí. Por favor. Tienes que ponerla así. Las personas que teníamos, viste, ya te decía, las discapacidades, ellas tienen en este momento la mano. Claro. Yo le contaba a ella, yo tengo una leve discapacidad. Yo soy epiléptica. Ajá. Y en el momento ayer, me temblaba la mano a la brana. Ajá, no te puedo creer. Entonces tenía que pensar y concentrarme entre los nervios y todo, y que no se me vaya el agua para el costado, que no se me vaya el agua. Mucha concentración. Pero, paciencia, sí, viste, el nervio interno trabajamos mucho, pero... A ver, coloque... Ahí voy. Al rama, al rama. Al rama, al rama. Al rama, al rama. Al borde, por el borde. Muy bien. Excelente. Ves que quedó bárbara. Antes de clavar la bombilla, ¿no? Quedó bárbaro, le dijo la campeona, Eliana Sánchez, no le sacamos mal. Guau. Se va a dar al oficial de... Perdóname, Magda, está mal poner la bombilla con la yerba seca. Eh, sí, porque se te puede tapar el agua. Se te lata. Sí, 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 se te puede tapar a la hora de ponerla. Porque muchos, viste, antes de mojar la yerba. Lo que me enseñaron alguna vez era tapar la boca de la bombilla. También, sí. En el momento de... De meterla, también eso genera que al soltarlo el aire escupe la yerba que está alrededor. Perdón. Perdón. Y antes de echarle un chorro del termo, hay gente que acostumbra a echarle un poquito en ese hueco... De agua fría. Un chorrito de agua fría. Natural. No natural. Eso va ya en quien esté cebando. Para no quemar la yerba. Claro, eso va en quien esté cebando. Porque también el echar el primer chorrito de agua afuera, cosa de que no te queme, viste. Si está muy caliente, sucede eso. Claro, de acuerdo al pico. Claro, sucede eso de que te salta el agua muy bien. Otra pregunta. Pero pará, que arranque, Liana, con el mate, por lo menos, porque ya que estamos hablando del mate, vamos a tomar unos mates. Claro, vamos a tomar mate. Para arrancar. Sí, 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 por eso. Cuando... Vamos a hacer competencia. Dale, dale. Pero pará, pará. No falta hablar. Después, cuando echás el chorro de agua, ¿lo echás en la bombilla o vas rociando? Viste que alguno hace un... No. No, una sopa, no. No. Viste que hay gente que... Claro, viste que alguno... Nico, Nico... Nicolás, por ejemplo, es un balde de leche. No, eso ya... Viste que vos ya acá le hicimos el... Ya se clavó la hierba y la bombilla, la idea es irsebando en el... Disculpame, campeona. Un chorro uniforme. Disculpame, hay que hablar de la campeona. Dejenme hablar de la campeona. Campeona, ¿y hay gente que le da vuelta la bombilla? ¿Cómo? Ahí ya estamos hablando de un mate que... Ya pasó. Ya se lavó, entonces la persona cambia del lugar la hierba como para economizar algo. ¿Vos tuviste que hacer eso o no? No. A nosotros terminan a primer... No, no se puede cambiar la hierba y no se puede mover la bombilla. Ah... Ahora, cuando terminó la... Cuando estábamos al final del campeonato ya con la otra mujer, con la otra finalista, Liliana, si mal no recuerdo... Ahí sí, tuvimos que renovar porque la hierba te dura 33 mates aproximadamente o... Anoten en casa. Un poco... Anoten en casa. Yo voy uno acá. Claro, se puede estirar un termo, digamos, pero ya va perdiendo el gusto, ya te perdió el gusto a la calle. O sea, Rolo, Rolo, ¿qué haces después de ese bar? Agarra la bombilla y la da vuelta. No sé. Vuelve y la acomoda. Hago el huequito, el agujerito, hago así el agujerito. No, 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 no. Para mostrarla a la gente. Es una manía que no corresponde. No tomemos con el... ¿Qué es la bombilla? Encima con esos dedos todos sucios. Bien, entonces, sigamos. Ahora hay que cebar. Bueno, en esa última ronda se cambió la hierba y comenzamos de nuevo. Bien. Y bueno, fue muy ida y vuelta con esta mujer, fue muy... Muy parejo. Estuvo muy difícil. ¿Cuántas cebadas tuviste que hacer? No, no, no recuerdo en este momento, pero ese momento era ida y vuelta y Blas compartiendo los mates de esta mujer con el mío hacia diferentes personas. El mate se tomó Blas, sí. Bueno, yo en un momento necesitaba retirarme. O sea, cuando terminó todo, ir a comer algo sólido. Esto ya estábamos con muchos mates, muchos mates. Este mate está rico. Quiero probar el de ella. Perdón, yo quiero probar el de ella. Sí, claro. Vamos a probar el de la campeona. A ver, Magdalena. Bueno, lo que sucedió es que al final de la... Ve, me tiemblo la mano. No, pero son los nervios de la cámara de televisión. Sí, al final de la competencia... El rolo te genera nervios. Sí, el tercer camión por ahí tiembla. Es su personaje. Es su personaje, Magdalena. ¿Quién se va mejor, vos o tu hermana? Sí, muy bien, muy bien. ¿Vos o tu hermana? ¿Quién se va mejor? Y no sé, somos... Tenemos diferentes... Viste que el mate lo se va uno y hay diferentes... La hermana dice que ella... Diferentes formas. Ya se quedó en el tiempo, la hermana fue en 2013. Ah, 2013. Está por acá también, así que... Sí, sí, está sacando por... Sí, qué bueno. A ver... Es cierto que... Perdón, Ingo. No importa quién. El primero no se da. El primero lo tomás vos, el cebador. El primero lo toma uno, si no es señales de desprecio, dicen... Porque me acabas de dar el primero, Liana. No, no, no. Es que está muy amargo el primero. Yo siempre descarto el primero. No importa quién, me dan un mate. ¿A qué edad comenzaste a tomar mate? ¿A qué edad comenzaste a tomar mate? ¿A qué edad comenzaste a tomar mate? Uy, yo creo que viene de familia. Ya cuando mi mamá viajaba con los teatreros a los concursos, creo que viene de siempre. Ahí se compartía mate. Lo que hablábamos ayer de mis abuelos, mi familia, llevando mate en la puerta de la casa. Ah, bien. En herencia familiar entonces. Sí, siempre, el mate siempre. ¿Qué pasa si se tapa la bombilla? La bombilla. Y la ideal es que no se tape, porque justamente puede pasar eso, que a primera se tape porque entró yerba, cuestiones así. Y bueno, no, hay que comenzar de nuevo. La idea es comenzar de nuevo. Sí. 8,75. Para no mover la bombilla. Para no mover la bombilla. 8,75. No, no, no. La producción me dice que yo tengo que poner punto. El de Leana estaba rico. 8,75 al de Leana. A todo esto, Magdalena se ganó un viaje a Cataratas, ¿no? Para dos personas. Es un recorrido por los yerbatales allá. ¿Ya regalaste eso o falta coordinar el tema de la fecha? La fecha la elijo yo, sí. Es cuestión de ir a la empresa. Qué bueno, qué bueno. ¿Es un viaje para dos personas? Para dos personas, sí. ¿Ya sabés con quién vas a viajar? No, todavía no hay idea. Aparte que hay que arreglar la fecha, hay que tener el trabajo, todo. Dice tu hermana que no tiene ningún problema. Toca la bombilla. Sí, bueno, esa ya tuvo la oportunidad de viajar. La llevó a mi mamá en ese entonces. Ah, no, entonces que no vaya. Ah, sacale el mate al nene que me toca la bombilla. Bueno. Mirá, yo... Fue inconsciente. Fue inconsciente. Fue inconsciente. Qué cosa. Escuchame, Magda. Seguimos tomando los matecitos. Te queremos agradecer. Felicitar, por supuesto. Dame uno de esos. ¿No tomaste todavía? Sí. Dame uno de esos. A ver, evalúa Nico y nos vamos a un consejo. ¿Qué será la vida del chueco allá? ¿Viste? Mirá. A ver, Nico. Dale la evaluación. Lo disgustado. Dale el puntaje, a ver. A ver. 8,75. Pon el pico. 8,75. El puntaje es mío. El deliana. 8,80. Muy bien. Ganó. Ganó nuevamente, señores. Magdalena. Gracias, Magda. Gracias. Nos quedamos un ratito más. Qué genial. Y eso que estaba la bombilla torcida. Señores, vamos a continuar.